puede potenciar nuestro rendimiento cerebral. Los científicos han descubierto que un extracto de té verde tiene un impacto significativo en la conectividad cerebral, mejorando así nuestro desempeño cognitivo. Los participantes que consumieron este extracto lograron un mejor rendimiento en tareas de memoria. En el estudio, un grupo de voluntarios tomaron una bebida que contenía extracto de té verde antes de enfrentarse a pruebas de memoria. Los resultados obtenidos a través de resonancia magnética mostraron un aumento en la conexión entre las diferentes áreas del cerebro, lo que se correlacionó positivamente con una mejora en el rendimiento de las tareas. Esto sugiere que el té verde podría aumentar la plasticidad del cerebro a corto plazo.